Comenzamos un nuevo día visitando uno de los pueblos más cercanos a Tarma, Uchurracra. Llegamos a casa de uno de los tantos mayordomos y saboreamos un delicioso y calientito caldo verde o el clásico Yacu Churre, preparado a base de pura papa y como siempre con leña y en la tulipa. Afuera, el horno para la pachamanca ya está casi listo. El encargado salta encima del horno para ver si está bien hecho. Nosotros, contagiados de la emoción, nos pusimos manos a la obra. Ayudamos a cortar y moler para el preparado de las deliciosas humitas. Las piedras del horno ya se están calentando. Vamos a ver lo que habrá en la pachamanca. Cuyes, pobrecitos, ¿qué culpa tendrán ellos? Menudencias, carneros Y lo que queda de ellos, el pellejo o conocido como colchón andino. Ya son casi las nueve de la mañana y va llegando la orquesta contratada por los mayordomos. Por otro lado, los bailantes van recogiendo su vestimenta, entregados por la encargada, anotando por si acaso se pierda alguna prenda. La faja Los pañuelos Los pañuelos Las coderas También las hombreras Los pañuelos Y un hermoso pavo real conocido como champi El plumaje La chapa que va en el sombrero Y también en el zapato El paraguas Y por último, la coraza Que pesa más de seis kilos Y se van A cambiar Llegó el turno a las mujeres Y me explican en qué consiste la vestimenta La manta El anaco Las manguillas Las manguillas La pechera Dos cruces O puntas El cotón El pañuelo Y eso es todo Y eso es todo Después de recibir sus respectivas prendas Los danzantes ya se alistan para ir a misa Pero nosotros nos adelantamos Podemos apreciar como vienen acercándose también otros barrios rumbo al Santuario del Señor de Muruguay Los infaltables chutos Los infaltables chutos En el camino podemos ver diversos souvenirs o recuerdos preparados artesanalmente por manos peruanas Muñecas Muñecas o muñecos con vestimentas del Perú El chuto Y el doble de Liz Campos Dólares Esto es para comprar todo cablevisión Aquí tenemos un zapito Es el encargado de atraer el dinero al hogar Para que puedas crecer Económicamente Puedas establecerte Y comprar lo que deseas Nos encontramos con una de las vendedoras De las alacitas que podemos apreciar Señora, que significa alacitas Alacitas significa Comprame mamita Explíqueme el porqué ¿Qué significa estos montones de dinero? ¿Qué significa mamita? Mira, aquí en el dólares Aquí nosotros le ponemos mano, sapo, herraje, guayrudo Aquí la pareja es el matrimonio En la casa inseparable es la pareja Mano para que le amenice bien en su casa, en el hogar, en el trabajo, para que no nos falta plata Aquí el sapito de la fortuna, aquí llaman la plata, en el negocio, trabajo, la ollita viene a ser un tesorito, aquí, ollita de la fortuna Este capital se llevan para comprar casa, carro, aquí el señorcito para que nos proteja, el herraje es para la buena suerte, para el negocio, guayrudo también nos trae buena suerte Con fe se llevan, van a entrar aquí al señorcito, lo pasan al señor, piden ellos siempre, para que necesitan plata, quieren para esto Y también tenemos este edificio, verdad, eso también, o sea, yo me compro esta casita con un deseo, pido, y se cumple Se cumple, aquí tiene mamita su título propiedad, con su título propiedad, aquí también tiene su plano Eso, con eso se compra mamita, eso hay que llevarse así, para pedirse del señorcito Usted quiere tener tu casa, para que te cumple, y se cumple Esa es maleta de viaje, esta maleta Aquí tiene mamita, mira, tiene pasaporte, aquí tiene pasaje, pasaje avión, aquí tiene tarjeta de visa Así con eso mamita, con ese fee, para que viaja, estos se llevan, se compran, tiene su capital también, así se llevan estos mamita O sea, cada viaje que realicen, para que sea todo un éxito, para que el dinero no les falte Así es mamita, eso es todo Justo la tarjeta de crédito que, que me hace falta Señora, y un saludo para, para Cablevisión, a ver Para Cablevisión, saludan a mamita Uno mantajamone, vende, a la cita, es que hay miniatura con la tucha y con la tapa mone, vende naipa Y ahora nos encontramos en la casa de otro mayordomo Y de esta manera, ellos rinden, pues pleitesía, al señor de Uruguay Durante los días festivos, llegan al santuario, mayordomos y devotos de diferentes pueblos, cercanos o alejados Luciendo lujosos y multicolores trajes Un saludo para Cablevisión Perú Ibra, Ibra, Ibra La empresa Salazar, que nos transportó a la bella Tarma, también participa de esta festividad, en honor al señor de Uruguay Bailan la hermosa chonguinada, amenizado por las mejores orquestas típicas, como los haces de Huayucachi Dando así, realce y colorido a esta fiesta Música 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 Nos encontramos con la empresa Salazar, con el señor Hugo Salazar, haciéndose presente en veneración a nuestro señor de Uruguay Efectivamente, muy agradecido por este reportaje, como usted lo acaba de decir, haciendo una veneración a la imagen del señor de Uruguay Transporte Salazar en esta fecha muy especial, bien agradecido a este buenísimo señor Música Música Seguimos bailando, para tradiciones del Perú, con esta prosa Música 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 ¡Esto es nuestro Perú! Al compás de la chonguinada nos reencontramos en la tercera parte, no se lo pierda. ¡Esto es nuestro Perú!